¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, nuevo vídeo de primeras impresiones Estamos en Mira and the Legend of the Diggins, un Metroidvania que llegará en 2023 2D pixelar muy bonito que se inspira por lo que estuve viendo en el folclore marroquí, ¿vale? No tengo ninguna idea de qué ofrece el folclore marroquí, las costumbres, las leyendas, las creencias, los mitos Pero bueno, si lo podemos descubrir con esto, pues mejor, ¿no? Además, ver un poquito del gameplay de este juego está muy bonito, de hecho, pixelar... No podía entrar las opciones, de hecho, no se puede... Vale, no se pueden entrar las opciones Vale Parece que está dibujado a mano, ¿no? Más que ser 2D pixelar Por cierto, es una versión muy, muy, muy alfa, ¿vale? Bastante pre-alfa Por lo cual, como veis, el movimiento del personaje tiene así como una especie de... de input lag No tiene opciones, por lo cual lo puedo bajar un poquito el volumen A ver si lo puedo bajar un poco desde aquí Vale, voy a dejarlo desde aquí Creo que está bien, ¿vale? Ataque Tenemos una barra de energía que se va cargando ¿Eso qué es? ¿Un dash? Un dash es atrás, ¿no? Como en los Castlevania antiguos Tengo unas pociones, una guitarra ¿Un pico? ¿Un pico? ¿Por qué tengo un pico? ¿Qué? No me digas que esto va a ser como lo que haría en Off Time Que hay melodías Vale, wall jump, pero... ¿Cómo vuelvo arriba? O sea... No entiendo cómo subir No entiendo cómo subir Que sí, que muy bien el wall jump Pero ¿cómo subo? ¿Cómo subo, tío? Estupendo el wall jump Me encanta, pero ¿cómo...? Wall jump L más A Vale ¿Cómo voy para la derecha? No entiendo cómo pasar esto Es que solo puedo saltar hacia la izquierda, ¿sabes? Y de la izquierda a la derecha Pero... ¡Eh! ¡Qué guapo eso! Hermano, no tengo ni idea Cómo pasar de aquí ¡Taca, taca, 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 taca! Aquí no tendría que haber otra pared Es que esto no lo explican Wall jump Vale, pero ¿por qué no me explicas esto? ¡Madre de Dios lo que me ha costado, eh! Espérate Vale, se nota que está... Atacar Vale Wow Sí que se nota, eh Que está un pelín verde En muchas cosas Pero bueno Es una versión pre-alpha Mira ¿Somos nosotros? La sombra dijo Que encontraríamos una reliquia En esta zona ¡Ah, no! Nosotros somos Yuva Nunca he estado tan lejos En el bosque Eh... Antes Tenemos que tener cuidado ¿Y quién es? Mira ¿Crees que las mismas personas Construyeron esas ruinas También construyeron Donde... Aquella donde me encontraste? Es una buena pregunta Quizá podamos preguntárselo Si les encontramos ¿Vale? ¡Cofrecito! ¿Qué era? Pociones de... Pociones de curación, ¿no? Ahí va Joder El input que tiene el personaje Es una locura, eh El input lag Espero que lo vayan corrigiendo Tanto el combate Como todos los demás Hace falta Vale Arriba hay algo, ¿no? Me está bastante alto, ¿eh? ¡Al piso, tonto! Vale, dinerito ¿Veis como todo se queda como flotando Como con una especie de lag? ¡Wow! ¡Lo que tanqueas! Que no pasa nada ¿Vale? Es simplemente para que lo tengáis en cuenta Cuando digo que es Muy, muy pre-alpha ¿Vale? Pero bueno, está bien Me gusta bastante el diseño Me resulta precioso Lo único que es eso Que hay que mejorar todavía muchas cositas Árbol de talentos Todo desbloqueado 50, 50 No disponible Ah, no puedo bloquear absolutamente nada ¿No? Vale Ese será el árbol de talentos Pues cuando salga el juego final, ¿no? No sé si es por aquí O por donde Espérate que había bichos abajo, loco No sé si me esté pasando algo Tenemos dinero Tenemos unos cristalitos de Experiencia O tanquean mucho O yo tengo muy poco daño Puede ser que tenga poco daño Au Con darles un golpe caen al suelo Mira Y ahí se matan Puede farmear a infinito, ¿no? Ole ¿Tenemos minimapa? Tenemos minimapa Minimapa típico de los De los metroidvania Fuente Estatua de habilidad Altar de talentos Artefacto Cámara de artefactos Buenas, Heria Pociones ¿Cómo las uso, por cierto? No sé cómo usar la poti, ¿eh? ¡Ahí va! Ataque cargado ¡Qué huevo! Esto supongo que si no tengo alguna especie de bomba No puedo No sé cómo utilizar la bomba, ¿eh? La bomba La curación Esto no sirve Esto tampoco Los joysticks tampoco Ah, vale Hacia arriba Ok Lo que... O me curan poco O... Espérate un momento No puede ser... Oye, el juego... El juego tiene un problema serio, ¿no? Con... Con las plataformas El juego tiene un problema serio Con las plataformas, ¿eh? Allá arriba no puedo llegar Ni de coña, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que me ca... Ah, que no puedo hacer nada ahí O hasta luego, ¿no? ¿Para qué he venido aquí, coña? No, para arriba otra vez Vale Bien Más o menos rápido No veo Bro No pasa nada, venga Te lo compro Y irá puliendo el movimiento La respuesta de las plataformas Todo, ¿vale? No puedo llegar ahí arriba Me hace falta algún tipo de salto doble, ¿no? ¡Eh! ¿Eso es un boss? Porque no puedo Ah, que no tengo magia También las hillbots Tienen un pequeño problemilla Y es que si estás encima del enemigo No le pegas ¿Ves? Si estás encima del enemigo No le pegas Bro Baiteados ¿Qué es eso? ¿Y ese ataque, guapo? Lo que me ha costado Me ha costado Me ha costado un poquito Vale, por Dios Cargas algo Un símbolo extraño Cuando cargas cierto nivel de combo ¿Hay algo por aquí? Ni puta idea Pero si bajo Vale No sé si hay paredes secretas Hostia ¡Ahí va! Pero ¡Loco! A ver Es fácil, ¿no? Si solo haces ese ataque Estás muerto Crack Ahí va Me quedan muy pocas potis Me quedan muy pocas potis Perdón No me quedan potis Cero No puedo llegar aquí No puedo llegar aquí Por favor, mátalo Me falta daño, ¿no? Vale Potis Gracias No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? Realmente ¿Puede tardar más? No voy a ir por ahí Porque el movimiento responde tan mal Que ir por ahí es una locura ¿Otro super combate? No puede ser, tío Necesito un punto de guardado Ah, no puedo escapar Te reviento, tonto Madre Me es que parecían bosses, tío Vale Vale Premarcado, ¿no? Ya está ¿Quién queda? Ah, queda este Joder, qué hostia me ha dado Hay un cristal No sé lo que es ¿Artefacto? Ah, es una fuente de estas de curación Ah, pero no te recuperan las potis A ver ¿Qué pone abajo? 10, 0, 1, no sé No te recuperan las pociones Coño Pero, ¿por qué no les pegas cuando están encima de ti? Uf Qué duro Ah, ¿what? Ah, tienes que pegarle al palo este que sale Y le debilitas a él Ah Curioso No encuentro mucha lógica a eso, pero vale Un boss Ay, Dios mío Sube, por Dios Gracias Es una lucha constante contra los controles del juego Está bien Es un nuevo poder Salto doble, ¿no? Solar Bowl Te permite hacer un doble salto Típico Tipiquísimo Eh, ¿qué es eso? Dime tú que Metroidvania no tiene saltos dobles Cling Ahora hay minimapa Ah, vale O sea, me ha dejado un montón de zonas, ¿no? Gracias No tener que engancharme a los bordillos, tío ¿No puedo abrirlo? No Qué pena Vale, supongo que por la izquierda estaba lo de los látigos esos, ¿no? Pero ¿De qué vas, tonto? Oye, los enemigos no tienen demasiada vida O es que yo no hago nada de daño ¿Qué he recogido? Dinero Ahí hay potis Pero me da una perecita bastante suprema Vale, por la derecha no he ido a ningún lado Requiere oro para abrirse Me ha dado cristales, creo Ah, esto es con el pico, ¿no? Eso me ha recordado un poquito a Minecraft Vale, por aquí no fui, ¿no? Ole Uh, ahora puedo Ahora igual puedo atravesar la cascada, ¿no? Otro cristal de estos No me jodas ¿Dónde está la cascada esa de antes, tío? ¿Arriba quizás? No, arriba no Otra puerta con un cristal de ese Pero Escúchame ¿Cómo se abre eso? ¿Qué pego así, no? No recuerdo dónde estaba la cascada, ¿eh? Te lo prometo que no recuerdo Vale, vamos para acá ¿Qué es esto? You have found health room fragment Ah, esto es para aumentar la vida máxima Seguro, ¿no? Unas potis está bien Buena hostia, ¿no? O sea, no recuerdo dónde estaba la cascada, tío Más gemillas Tío, si... Si mejoran drásticamente el movimiento y el combate Les va a quedar un juego muy bonito La verdad Con una exploración bastante buena Porque los mapas están muy bien, ¿eh? ¿Era por aquí? Los mapas están muy, muy bien, tío ¿Qué es esto, por cierto? Ah, no es nada, ¿no? ¿Cómo lo abro? No entiendo, tío Seguramente que es por donde los... Las lianas esas púrpuras, ¿no? Que si te tocan, te vuelven para atrás Pero esa zona es horrible Con el movimiento actual del juego Del personaje Esa zona es muy difícil ¿Puedo llegar a otro lado? A ver, por aquí arriba No hay nada, ¿en serio? No te creo ¿Este camino secreto no tiene nada? ¿Tres vasijas? Me cuesta creerlo, ¿eh? ¿Y por aquí arriba? Venga, cofre, tú Vale, habría que bajar otra vez Buscar las lianas esas púrpuras Y seguramente sea por ahí Pero yo os digo Tal como está el control del personaje Quiero ir a esa puerta Que está aquí a la izquierda Que no he entrado Madre mía Madre mía, ¿cómo voy de rápido ahora? Jesus Ah, que por aquí no puedo entrar Es verdad Venga, va Voy a intentarlo Voy a intentar atravesar las lianas esas Que igual no es para tanto Hostia, me pide 100 de oro Ah, mira Por aquí no pasé yo antes, ¿no? Una runa de maná Aquí está la cascada No sé, por aquí no es Tengo que volver a subir Y cruzar todo Venga, va No me cuesta nada Joder, como voy, ¿no? He dominado ya al personaje Master yourself Master the enemy Vale Buen paseíto que hay que pegarnos Igual llegamos a un boss, ¿eh? Dominando a ti mismo Domina al enemigo Todas las demás puertas Cerradas por los cristales púrpuras Quizá consigamos la forma de abrirlos Así No pasa mierda Lo que escucha ¿Voy a entrar al boss sin pociones? Es una broma Master yourself Lo quedó geo, ¿no? Nada, tío Lo que dos ya está de carry Es una locura, tío Perdón Me equivoqué, botón ¿Qué pasa? Vale, hay que atravesar todo eso ahí abajo Joder Ah, pues no ha sido para tanto No ha sido para tanto Pues es, jeje No sé por dónde ir Están todas las puertas cerradas Con los cristales No sé si O sea, si la demo acaba aquí Es como una especie de escenario técnico Y ya está O Es que me falta algo Que no he podido recoger Pero bueno Ya está Hemos visto El juego un poquillo Está muy verde todavía Y Creo que si pulen el movimiento Y el combate Les puede quedar un juego maravilloso En serio, ¿eh? Son dos cosas que tienen que pulir bastante Porque los escenarios son muy bonitos El backtracking está muy bien El buscar zonas secretas Está bastante guapo eso ¿Vale? Les falta simplemente Un pulido al movimiento Y al combate Chicos Mira A The Legend of the Digins Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Suscríbete si no lo estás Y poco más Chao ¡Suscríbete si no lo estás!